Han visto ustedes a Luena diciendo que ellos no van a ir de la mano del Partido Popular en esas leyes que se van a aprobar anticorrupción y le ha dicho Antonio Hernando, del Partido Socialista, el portavoz, al propio Mariano Rajoy, le ha dicho que no sufra en silencio respondiendo a esas declaraciones que les hemos puesto hace muy poquito del ministro de Defensa, el señor Morenes, diciendo que Mariano Rajoy lo está pasando mal, que su principal preocupación es la corrupción. Vean lo que ha dicho Antonio Hernando. No queremos que el señor Rajoy siga sufriendo en silencio la corrupción. Queremos que venga al Congreso de los Diputados y en público de la cara y tengamos un debate monográfico sobre corrupción. El Congreso de los Diputados no puede ser ajeno, no puede dar la espalda a la preocupación, el desasosiego y la indignación de los ciudadanos. Bueno, empezando por los ERE, que también están indignados algunos por los ERE, aunque el paisaje no se entere. Espera, déjame que pongamos lo que ha dicho, le ha respondido el Partido Popular, Alfonso Alonso, ya al Partido Socialista. No quiero rechazar esa estrategia del Partido Socialista, me parece una estrategia muy corta de miras, me parece una estrategia que ya está trasnochada, que ya no es lo que nos está pidiendo la gente y me parece una estrategia profundamente mezquina. Ellos lo único que quieren es tratar de demostrar que no son parte del problema y ellos son parte del problema, siempre son parte del problema, pero nunca están cuando se buscan las soluciones. A ver, José Manuel. Yo creo que aquí cada uno está arrimando las cosas a su sardina, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y me parece que lo que está dando es muestra de una medición de los tiempos políticos. Desde mi punto de vista, ya como ciudadano, no como periodista, desacertada, y lo que esperamos todos es que, en fin, agarren el toro por los correos de una vez por todas. Y por supuesto, antes decía María Antonia que si Mariano Rajoy conocía o dejaba de conocer la operación, hasta donde yo he podido saber, esta operación no es algo que de manera autónoma surge como tal, sino que hay una estrategia, podríamos decir, controlada desde Moncloa, de voladura controlada o depuración controlada, como decía Víctor, de todo aquello que nos está enfangando la vida pública. Pero no urgen medidas contra la corrupción, ya, pero ya, que sea delito. Un momento, voy. Que el gobierno se está dedicando a sacar casos. Vamos a ver, un momento. Es una acusación grave. Pero vamos a ver, que hay que anteponer todas estas declaraciones partidistas o que sea delito la financiación ilegal de partidos, que se aprueben leyes ya, ya, para meter a todos los que la hagan que la apaguen. Vamos a ver, estaba diciendo, tratando de decir, que desde mi punto de vista no están respondiendo a las expectativas de los ciudadanos ni Partido Popular ni Partido Socialista para, como un acuerdo con UPyD de Ciudadanos, con quien haga falta, con todo aquel que se quiera sumar, poner sobre la mesa leyes con carácter inmediato y con carácter de urgencia, porque esto es una situación que, como bien decía el señor Ortega, es de emergencia nacional, que pare toda esta cuestión. UPyD ha pedido pactar. Y en segundo lugar, estaba tratando de decir que esto no es casualidad y que nada de lo que está saliendo es casualidad. Y que existe una estrategia, y es muy grave lo que estoy diciendo, pero puedo decirlo, una estrategia de sacar o de hacer aflorar todo aquello que está enfangando la vida pública desde hace un montón de años y el problema es que se echa en falta una estrategia de comunicación, de minimización de daños, que acompaña a esta estrategia que se conocía perfectamente desde Moclo. Este caso surge en Suiza. Las autoridades de Suiza envían una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional. Vamos a ver, que no es que el gobierno se conozca los casos y sea él el que esté actuando, sino que lo que hay es una instrucción desde el propio gobierno a las instituciones para que actúen sin ningún tipo de contratistas. Tribunal Constitucional, Consejo General, Tribunal Supremo y el resto de los órganos de las comunidades autónomas. Yo sé que a ti no te gusta, pero lo cierto es que las instituciones están funcionando y se está haciendo una limpieza. El poder judicial, de forma autónoma e independiente. Pero es que aunque tú te empeñes en decir lo contrario, el poder judicial existe una cosa que se llama la fiscalía que actúa con una cierta coordinación con un señor que es el fiscal general del Estado al que te recuerdo que nombra el gobierno de la nación. Coordinación no jerarquía con el fiscal. Sí, sí, sí. Absolutamente jerarquizado. Absolutamente jerarquizado. Sí, pero simplemente un dato, Víctor, perdóname. Es decir, vamos a ver, que existe una coordinación plena que no existía con Alberto Ruiz Gallardón. Y es una coordinación entre el ministro actual de Justicia y el fiscal general del Estado. Los anteriores no se hablaban y estos se entienden perfectamente. Yo sobre el acuerdo y la necesidad de que haya un gran pacto de Estado sobre la corrupción. Hasta hace una semana, pero una semana, el Partido Popular y el Partido Socialista han estado manteniendo reuniones que no eran públicas, con avances importantes, y esto es así aunque no se ha dicho, hasta que la semana pasada han empezado a estallar casos de corrupción con la imputación de Aceves, con el caso de Oleguer, con las obras en la sede y ahora con esto de la operación púnica. El Partido Socialista, desde que esto ha salido a la luz hace 10 días, ha adoptado la posición de decir, no, no, todo esto es del PP y yo no quiero pactar con un partido que está corrompido por la corrupción. Que tanto lo está el PSOE como el PP. Entonces, el error... Pero fíjate, el error político que significa hacer la pose, es decir, utilizar de manera partidista los casos de corrupción que están saliendo a la luz y no buscar el interés general de esa negociación y de ese acuerdo que se estaba buscando. ¿Puede modificar todas las leyes que quiera mañana sin consenso, Víctor? Tienes hasta intervenciones de 5 minutos, María Antonia, donde nadie te interrumpe. Si el Partido Socialista... Isabel Dura me deja más tiempo. Sí, María Antonia, respeta un poco el turno del resto, venga. Si el Partido Socialista no tuviera casos de corrupción a sus espaldas, incluso así, sería un error utilizar esto partidistamente. Pero es que además los tiene. Fíjate si es un error. Sobre todo porque además es un error. David Ortega y Jesús Martín Mázquez. Y ahora tienes otra de la palabra, María Antonia. A ver, David, ¿debería haber un acuerdo urgente de emergencia nacional para luchar contra la corrupción, con acuerdo o sin acuerdo? Hay que aprobar lo que sea para que no puedan irse de rositas los que la hacen en los partidos. Yo creo que, Isabel, hay que hablar muy claro. Insisto, este es un tema importantísimo. Nos estamos jugando la democracia en España. Nuestra vida democrática, nuestra vida política y la vida de nuestros amigos, de nuestros hijos. Yo lo vivo así, yo lo vivo realmente así. Yo creo que Unión, Progreso y Democracia, en ese sentido, ya lo ha hecho. O sea, y son hechos. Un manifiesto por la regeneración de la democracia y la refundación del Estado. Tú fíjate el título, y contra la corrupción. El 17 de febrero de 2013. Y la mano sigue abierta al PP, al PSOE, a todo el que quiera. Pero decía antes con María Antonia, los dos somos constitucionalistas y lo entendemos. Hay que tener mucho cuidado cuando se está en las instituciones y se maltratan las instituciones. Y yo creo que es cierto, y no estoy exagerando, cuando digo que el Partido Popular y el Partido Socialista que han vertebrado la democracia en estos 30 años, están maltratando las instituciones y esto se está viendo. O, y creo que hay que ser justo y no quiero pasarme de frenada, pero o el Partido Socialista o el Partido Popular se toman esto muy, muy, muy en serio, o efectivamente podemos tener el efecto Podemos, efectos antisistema, y unión, progreso y democracia con lo pequeñito que es, con lo pequeñito que es, pero vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para defender desde las instituciones y luchar contra la corrupción. Y es muy fácil, es muy fácil, no es difícil, no es nada difícil, es facilísimo. Y nada más, saben cómo se puede hacer. Pero la clave es que no quieren cambiarlo. Y al día de hoy yo no veo voluntad política real de que quieran cambiarlo. Acabo un segundo, Isabel. En tres días modificaron la Constitución Española el artículo 131. Alemania, lo sabe María Antonia, tardaron seis años. Tardaron seis años. En tres días se modificó la Constitución Española. Si quieren hacer esto, esta tarde está hecho. A ver, Jesús, que me pedía también la palabra. Sí, yo pienso que la solución no está en los políticos. Desgraciadamente es así. La solución está en manos de la gente. Hace mucho tiempo que los políticos ni son sensibles con los problemas reales que están pasando el pueblo en general, los ciudadanos, ni también tienen una sensación de impunidad y de inmunidad. Cuando juntas impunidad con la falta de sensibilidad, el político deja de ser un político que defiende valores democráticos, constitucionales y se convierte en un déspota. Y lo que nos estamos encontrando no se soluciona con más normas ni con pactos entre políticos. Se soluciona aplicando y dejando a la justicia que funcione. Yo estoy de acuerdo con Federico, que decía que el organismo, que España, se está de alguna manera autorregulando, pero no por las instituciones. Yo pienso que ha llegado un momento en el que el organismo está tan intoxicado que está intentando soltar como puede esa intoxicación que sufre desde hace mucho tiempo. La realidad es que el Partido Socialista, cuando gobernó el señor Rodríguez Zapatero, sacó un artículo, el 31 bis del Código Penal del 91, que protegía a los sindicatos y a los partidos políticos de responsabilidad criminal. Y esa reforma fue en 2010, y lo sabemos, María Antonia. Es decir, que lo que ha hecho ha sido proteger aún más, blindar aún más a los sindicatos, tenemos caso como los Eres de Andalucía, y a los partidos políticos, y no solo hablamos de corrupción en el Partido Popular. Ahí sí que estoy de acuerdo. La corrupción está generalizada. Es decir, podríamos hablar de corruptocracia. ¿Eso qué significa? Que o realmente los políticos empiezan a aparecer políticos, flujo nuevo de políticos, que quieran y que crean en conectar con la gente, intentan otra vez captar lo que es que la gente vuelva otra vez a estar entusiasmada y haya una opción real, a efectos de gobernar, a efectos de administrar los recursos que son escasos de los españoles, o esto no tiene ningún tipo de solución. Y no, es que lo estamos viendo en todos los niveles y en prácticamente todas las administraciones, porque me gustaría que volvamos a ver al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, negando que él tenga cuentas en Suiza. Ayer insultaba al periódico El Mundo. Hemos visto como en este programa Francisco Granados llamaba carroñera a la prensa por estar a la puerta de su casa cuando se descubre un millón cuatrocientos mil euros en Suiza, escondidos. Y resulta que ya macarroñera a la prensa ayer era el insulto provenía de Xavier Trias. Y quiero que vean cómo le temblaba el cuerpo, cómo cuando estaba negando que ser el titular de ninguna cuenta en Suiza, trece millones de euros casi, que se dice pronto, oye, trece millones de euros son dos mil y pico millones de pesetas, que aquí, más, dos mil y pico millones de pesetas. Bueno, pues, pues una transferencia a nombre, fíjense ustedes, de Xavier Trias y Vidal de Llobatera. Supongo que no habrá muchos. Y entonces dan hasta el DNI, el número, la fecha en la que nació. Eso es lo que aparecen los datos de la cuenta de Suiza que se transfieren a una cuenta en Andorra. Pues miren, miren la seguridad con la que negaba ser el titular de ninguna cuenta de Suiza. No tengo ni he tenido ninguna cuenta corriente ni en Andorra ni en Suiza. Esta noticia que sale es absoluta, pero absolutamente falsa, falsa. Hoy mismo voy a presentar una querella contra este periódico. Este tipo de noticias, si salen de alguna parte, pues se habrá de esclarecer de dónde sale y quién hace correr estos bulbos. Y no admito de ninguna manera de que la gente juegue con mi honestidad. De ninguna de las maneras. Que yo no he hecho ningún disparate, ninguna tontería, no tengo ninguna cuenta en ningún sitio de estos y por tanto defiendo mi posición como Xavier Tríaz. Pues chico, yo no lo sé, pero con los precedentes de Puyol y demás, que tampoco tenían dinero en Suiza y todos tienen herencias de unos padres riquísimos, que de repente todos tienen cuentas secretas en Suiza. Y luego tenemos ese informe que dice Xavier Tríaz no sabe de quién proviene, pues la policía con un informe que pone el nombre de secreto, resulta que ese informe de 31 páginas dice que puede haber otras tres o cuatro cuentas más a nombre de Xavier Tríaz y Vidal de Llobatera, que es el alcalde de Barcelona y que esas cuentas podrían tener hasta 200.000 euros más. Ahí está. Ayer cuando vi la información y escuché en la rueda de prensa quería creer al señor Tríaz Debes, le quería creer porque de verdad que cada vez que sale una cosa de estas le quieres creer y cuando dice que se va a querellar dices, hombre, esto son palabras mayores y manda una carta al mundo, anuncia la querella, pero vaya por Dios, hoy el mundo publica la cuenta como tú bien explicabas y publica datos del informe que son extremadamente precisos. Y mañana salen los extractos. Y mañana salen los extractos de las cuentas y entonces al final es que ya es una situación asfixiante para el ciudadano que ve como el político con mayor desparpajo y respeto a la presunción de inocencia del señor Tríaz, con el mayor desparpajo niega a la mayor, niega que él haya cometido cualquier tipo de fechoría como hizo Puyol en aquel famoso programa y al final los hechos, las evidencias, la investigación policial, la investigación judicial, la investigación periodística les acaban poniendo frente a un espejo que es sinceramente repugnante la imagen que nos proyecta. Un medio de comunicación administra la información que tiene y probablemente el mundo como ya tenemos antecedentes la ha contrastado y hoy saca esto y cuando proceda sacará algo distinto y Tríaz de Vez pues será o es un político tan desacreditado como el resto, desgraciadamente, porque los ciudadanos no creen en la mayoría de los políticos y sobre todo en políticos pues en el caso de Cataluña que han estado asociados a determinados... Estoy cronometrando, no te preocupes que me estoy cronometrando. Me estoy cronometando pero yo quería volver a lo que se había planteado perdón, a Tríaz de Vez yo me estoy quería hablar sobre el pacto del PSOE y el PP frente a la corrupción o de lucha contra la corrupción. A mí me parece bien que el Partido Socialista no continúe adelante en este pacto pero sí continúe con las negociaciones porque este es un tema de voluntad política y yo creo que tienen que estar presentes para llegar a un pacto todas las fuerzas políticas y si no, creo, sinceramente, lo he dicho en más ocasiones que el gobierno que tiene mayoría absoluta en el Parlamento tiene que utilizar su mayoría absoluta para proceder a modificar leyes. y si no,